Amigos de La Chorcha, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, buenas noches a todos. Pues bueno, terminó ya el partido aquí en la cancha del Estadio Akron, el Guadalajara no pudo. Terminó cayendo 2 por 1 ante el equipo de los Rayados del Monterrey. Sí, puede haber cierta polémica sobre si era fuera de lugar o no la primera anotación del Club Deportivo Guadalajara. Al final el VAR termina anulándolo y Chivas se queda con esta derrota segunda de manera consecutiva. Primero ante Santos la semana pasada, ahora ante el equipo de los Rayados de Monterrey. ¿Qué pasó en la zona mixta? Esto fue lo que comentó primero el técnico de Rayados, Fernando Altán Ortiz. Sí, buenas noches para todos. Sí coincido con vos, fue un primer tiempo, un muy buen primer tiempo nuestro. Segundo tiempo obviamente jugamos ante un gran rival que también juega en su casa con su gente. Influyó bastante, creo que el segundo tiempo no fue lo que esperábamos. Se ganó en una cancha difícil y jugadores que llevan el protagonismo, siempre lo digo, de esta victoria. Si bien no veníamos con resultados que queríamos, de lo que me preguntás, pero estábamos tranquilos que estábamos en el camino a lograr la victoria. Lo he dicho en la conferencia de Toluca y hoy por hoy se demostró que este es el camino que vamos a seguir caminando para la victoria. Hace más de 20 días que viene con esa molestia, hay que destacar, lo dije en su momento también, la valentía de jugar con dolor. Creo que el primer tiempo recibió una o dos patadas normales de un juego y no lo podía soportar. Me dijo que esperara 10, 15 minutos a ver cómo podía entrar. No lo soportó y entró un compañero que estaba haciendo. Buenas noches. No me gusta mucho hablar del nombre propio. Creo que es un equipo que juega no solo un nombre propio, pero Sergio ha demostrado no solamente en este partido, sino que tiene una jerarquía enorme por lo cual los firmes a buscar. Es que yo estaba tranquilo. Si bien los resultados no se daban, yo estaba tranquilo en el funcionamiento del equipo. Quizás lo dije también y me manifesté contra Cruz Azul. No es el equipo que me gusta ver. Después con Toluca hicimos un partido a mi modo de ver muy bueno. No fuimos contundentes, tuvimos las posibilidades. Se nos agregaron muchas más posibilidades. Hoy sí fuimos contundentes y generamos más situaciones. Yo estoy tranquilo con el trabajo que hago. Los jugadores se sienten bien, entienden. Es un envío aníquico, sí, te deja trabajar más tranquilo en la red. Bueno, después de las palabras del Tano, el que vino a conferencia de prensa fue el pastor Belko Paunović. Y Pauno fue muy claro, dice y habla tal cual. Fue la razón por la que Chivas no pudo quedarse con el triunfo. La segunda parte nos dio una buena impresión de que estamos alcanzando el nivel deseado que tuvimos en algún momento, sobre todo el año pasado final de torneo. Tuvimos buen arranque, entramos ahora en unos momentos donde por varias razones que acabas de mencionar estamos todavía encontrando nuestra mejor forma. Pero la segunda parte yo diría que es un paso hacia adelante, aunque obviamente todo lo... en mascarilla es el resultado. Y esto es lo con lo que al final se queda todo el mundo. Pero yo estoy con el equipo, estoy muy contento. He visto muchísimo mejor en la segunda parte, en la presión, en la recuperación. Pero es muy fácil, es muy fácil. Muy fácil. Primera parte, debido a lo mejor a la presión y todas las expectativas, hubo muchas pérdidas. Las pérdidas nuestras entregamos. Eso era el problema. Segunda parte, no hubo tantas pérdidas. Y no hubo en zonas peligrosas. Y eso es lo que mejoró. Mejoró probablemente con los cambios, probablemente también con el cambio de la mentalidad. El descanso también levantamos el equipo, en nuestro trabajo de levantar y de hacer los ajustes. Y más allá de esto, luego nuestras llegadas han sido efectivas al área. Y más allá de esto, son cosas puntuales, cosas individuales que repercuten. En cuanto a lo que intentó con el chicote Calderón, con Jael Padilla por aquel costado de la izquierda, tratando de ser más ofensivos, generar centros, pues bueno, Pauno así lo explica. En los primeros 15 minutos lo fundimos. Le tirábamos los valores largos, el chico lo dio todo. Corrió muchísimo y al final creo que se desgastó muchísimo. El cambio, yo desde luego le iba a dar más tiempo, pero con 0-2 en el marcador, teníamos que hacer el cambio rápido. No podíamos conceder 15 minutos más. Por lo tanto, y con Chicote por esta banda, lo que queríamos desde luego, los centros. Las llegadas, si él tiene una muy buena llegada, soltarlo un poquito más teniendo al chiquete detrás de él para que vaya a jugar hacia adelante. Creo que en la primera parte no tanto, pero en la segunda, en la primera parte se equivocaba porque se metía para adentro. Eso lo corregimos en el descanso. Y en la segunda parte el gol viene de un centro magnífico suyo, me parece. Si no estoy ahorita equivocado. Y ahí ya también consideramos que es su primer partido después de la lesión, después de mucho tiempo. Chen entró fantásticamente también. Cuando cambiamos al final, ahí sí cambiamos 3-4 de la formación para atacar por las bandas. Al final, últimos 5 minutos o 6 minutos más el descuento para meter balones desde la banda, teniendo dos puntas dentro de área, fijando sus centrales y buscar la... Después de marcar el primer gol, obviamente buscas esa debilidad del rival, que era defender los centros. Y creo que tuvimos más que centros desde juego abierto. Hubo muchas veces que el rival nos tapó, pero salió el córner. Y en el córner, a balón parado, no estuvimos bien. Pero generamos. Y de eso se trataba. Esos son los momentos cuando creo que había que arriesgar. Y por eso metimos a los cabileros ofensivos, para decirlo así. Y dos puntas, tres jugadores detrás para recoger segundos balones, por si caían en el cordial área. Y muchas veces no pasaban que estaban todos planos, demasiado planos. Entonces, el de echarse no lo recogíamos nosotros. Pero bueno, son cosas más vitales, técnicos, para nosotros, para mejorar. De esta manera, Chivas romperá filas. Y es que tendrán tres días de descanso. Regresarán hasta el próximo jueves a Verde Valle, donde entrenarán. Y posteriormente tendrán comida para volar en la tarde-noche a Chicago, donde el viernes se entrenarán. El sábado, el partido amistoso ante la Fiera de León, allá en la Ciudad de los Vientos. Y posteriormente regresarán, es decir, acabando el partido en Chicago. Huelan de regreso a la Perla Tapatía, porque hay que preparar el Clásico Nacional. Les mando un abrazo a todos allá en la chorcha deportiva. Cuídense, que tengan excelente domingo, lo que resta de domingo. Y excelente inicio de semana para todos. Saludos.